Cuando vine a Palenquito, yo ni la mire como yo Me dediqué con mis tibas a sacar arena del arroyo Oye, si chale, la vida vale la pena La arena, la vida, la arena Esa es la que me nega, la creciente, vamos A mí me mantiene, la vida vale la pena La arena, la vida, la arena Esa es la que me nega, la creciente, vamos A mí me mantiene, la vida vale la pena En la radio se crece, no soy aquello de adentro Y mi feliz copia en el rojo, todo día que yo pierdo Vamos tú ya despido, tenemos tú ya ganado Ganamos pa' la yuca, pa' la carne y el pecado Oye, si chale, la vida vale la pena 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 ¡Gracias! ¡Gracias!